Este es todo mi catalán, así que creo que os voy a dar la ponencia en español. Para que no parezca una conferencia magistral o clase, yo me la hay que perdonar, pero odio las mesas y los gestrados, ¿vale? Yo pido que me pusiera un micro de estos para estar más cerca de vosotros y poder iros hablando como más de tú a tú, ¿vale? Yo voy a hacer un recorrido a lo largo del día de hoy, no demasiado extenso, si bien veréis que el juego de diapositivas es enorme y lo voy a ir pasando con una cierta velocidad en algunos casos, está repleto de enlaces para que luego no os aburráis después de la charla y podáis navegar por ellos y tal cuando se publiquen las diapositivas y veáis un montón de ejemplos. Quiero aprovechar también para saludar a toda la gente que nos sigue, a los que llevan la cámara, les voy a hacer un poco la puñeta, por comparar de arriba abajo, pero seguro que la gente que está en el otro lado se va a entretener también. Os voy a contar un poco por encima más o menos este índice que tenéis aquí, ¿vale? todo esto que acaba de contar el director de un poquito de qué va porque es interesante muchos de vosotros seguramente sabéis de que estáis aquí en la sesión con una influencia impresionante la verdad y gracias a lo que se convocaba y será que quiero organizar esto y yo voy a explicar un poco muy de soplallo de qué va el tema y luego si tenéis cualquier pregunta y demás y al final pues comentamos básicamente se trata yo trabajo en tres organizaciones una es el w3t que es un organismo neutro que es el que crea los estándares de la web este organismo fue fundado por timber resli cuando inventó la web hace ya unos cuantos años con la idea de que la tecnología que sustenta todas las aplicaciones web sea libre gratuita y que de alguna manera todo el mundo pueda construir servicios y aplicaciones encima de esa tecnología esto hace que por ejemplo cuando se programa una página web html en el lenguaje en el que se hacen pues la podéis ver luego en multitud de dispositivos ordenadores diferentes sistemas operativos etcétera recientemente como se acaba de comentar pues el 1 de mayo yo me he involucrado en otra fundación en otro organismo que se llama la web foundation cuyo objetivo por encima un poco de w3t es de llevar la web a todo el mundo la idea de cuando se fundó esta fundación hace dos años es que actualmente sólo tenemos un 20% de la población mundial conectada a internet y tenemos todavía un 80% que no tiene acceso entonces la idea que tenemos es intentar llevar la tecnología web a este 80% de la población que no está conectada de forma que podamos conectarlos de diferentes maneras a este conocimiento que reside en la web y que tan importante ha sido para la manera de interactuar que tenemos nosotros a día de hoy como ha cambiado pues muchas dinámicas la idea que tenemos es en diferentes programas el que llevo yo que acaba de empezar y todavía estamos en desarrollo de fase estratégica es de datos abiertos vale de cómo influyen estas tecnologías cómo se puede sacar un beneficio en países especialmente que tengamos pocas pocos recursos CETIC es un centro tecnológico que está en asturias y la relación que tiene con estas dos fundaciones donde también trabajo es que por una parte clase de w3t en españa os comentaba antes tiene un convenio con la web fundición para trabajar en países internacionalmente y luego trabajar con muchos investigadores dentro de los grupos de estandarización hace como unos tres años cuatro esto de los datos abiertos ocupando un peso para no noviembre de 2006 aproximadamente desde el impuesto en CETIC como responsable de w3t en españa y trabajando muchos proyectos con administraciones públicas el feedback que yo tenía las administraciones era que la tecnología no funcionaba bien para ellos no estaban muy seguros de cómo tenía que usar determinados estándares que estaban creados por tecnólogos la mayoría de los miembros que tenemos en w3t son las grandes empresas de tecnología cualquiera que se venga a la mente es un miembro desde microsoft ibm oracle cualquiera de estas pues venga a la cabeza también hay universidades y también hay administraciones públicas pero en una menor medida y sí que veíamos un gap entre lo que se estaba creando a nivel tecnológico y la necesidad real de mercado tanto a nivel empresarial como sobre todo que era nuestro trabajo principal a nivel de administración pública veíamos que hacía falta alguna manera de digamos tender puentes entre cómo había que usar esta tecnología para el mejor o mayor beneficio de la administración pública empezamos con un grupo trabajando a nivel internacional con unos 150 aproximadamente personas procedentes de más de 20 países que veis ahí y algunos más que se fueron uniendo con el tiempo y lo llevamos entre yo lo dirigía pero lo llevábamos entre tres personas uno era yo otra una persona del gobierno americano y otra una persona del gobierno del reino unido empezamos a darle vueltas a todos los temas que había que solucionar y como podéis imaginar pues esto de la administración electrónica pues es que es gigante o sea cuando te pones a analizar desde el E lo que queráis el E voto el E salud el E lo que os dé la gana es gigante entonces nos fue muy difícil contextualizar el trabajo en lo que se ceñía directamente a la web una vez que lo conseguimos hubo un par de asuntos que sobresalían sobre todos los demás el primer asunto era todas las nuevas dinámicas que se están generando con el advenimiento si queréis verlo así lo que sabe ningún más la web 2D el uso de medios sociales la participación los diferentes modos de interacción etcétera y la otra gran dinámica o el otro gran tópico era el acceso a la información pública porque a día de hoy todavía tenemos que acceder a la información tal cual las administraciones querían que nosotros como ciudadanos accederamos a ella con una visión ciertamente pues sesgada si lo queréis ver así allá por marzo del 2009 después de unos dos años efectivos de trabajo aparte de otros dos años previos de investigación publicamos un documento que tenéis ahí mejora el acceso a las administraciones públicas mediante un mejor uso de la web que lo tenéis disponible en inglés y en español en la web y donde identificamos estos cinco grandes puntos de trabajo después de analizar todo este inmenso mundo que os contaba que es la administración electrónica y de estos cinco que veis aquí como os decía los que resaltaban sobre todo eran los de digamos participación y compromiso democrático que fue lo que lo que decía más del social media y estas cosas y los datos del sector público en formatos abiertos que es lo que trata la jornada de hoy unos meses después en septiembre a lo largo de esos seis meses más o menos el interés fue creciendo y creciendo sobre datos abiertos se produjeron una serie de circunstancias los que estéis más al tanto de los temas de datos abiertos en mayo de 2009 se abre el primer digamos sitio conocido como tal de datos abiertos si bien había habido en unos casos anteriores que fue el del gobierno federal americano y con la participación tan alta que teníamos de personas del gobierno federal americano de agencias pues como la NASA la financiera gráfica el FBI y otras había un interés muy grande en crear buenas prácticas sobre la publicación de datos y publicamos un segundo documento que todavía está en un estado si queréis de borrador lo hemos dejado ahí un poco para que la gente opine de él desde hace un tiempo y lo tenemos ahí medio parado pero sobre unas pequeñas pautas sobre por qué esto es bueno cómo hacerlo y de forma que sea sencillo y sostenible actualmente nos estamos moviendo en la creación de dos nuevos grupos que se abrirán con casi total seguridad el mes que viene el primero va a ser un grupo que se va a dedicar específicamente a actualizar no sólo ese documento sino hacer técnicas sobre cómo llegar a la excelencia tecnológica dentro de lo que es la materia de publicación de datos abiertos y el segundo grupo tratará un poco más sobre temas de medios sociales e incremento de la participación ciudadana etcétera de cómo facilitar esas dinámicas cómo llegamos aquí bueno hemos comentado hubo mucha gente dentro del grupo que nos decía que el mayor de los problemas que tenía era que llevaban muchos años sin ponerse en el otro lado del mostrador de intentar ponerse en el lado del ciudadano de intentar ponerse en el lado del receptor del servicio y que a veces se constituían muchos servicios muchas aplicaciones se hacían muchos contratos en base a las necesidades propias de administración sin tener específicamente en cuenta o no suficientemente en cuenta a quienes iba a percibir hay mucha gente que nos dijo esto que veis aquí no que había una cierta tenía una cierta sensación de visión del túnel de la administración pública de yo yo tengo un altavoz te pongo un sitio web y si puedo te hago 50 sitios web y te voy soltando información pero el retorno era muy escaso tenía tendía a cero sí que tenían un buen uso todo el mundo reconocía de los servicios electrónicos era incremental hay servicios que como conocéis tienen un éxito muy grande hay otros que todavía tienen que despegar pero sí que había una dinámica de incremento pero en el caso de digamos lo que era retorno de información etcétera había un poquito entonces como veis y esto no hace falta que os lo cuente yo, está en la prensa estos días hay gente que está intentando que esto cambie ¿vale? han salido a la calle, están exponiendo una serie de ideas etcétera 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 lo que sí que vemos es que lo que hemos analizado nosotros es que la tecnología y la tecnología que hemos ido creando ha facilitado que todo este tipo de cosas puedan ir surgiendo no creo que sea especialmente el disparador sino un facilitador simplemente esto es un ejemplo real ¿no? que nos decía gente del gobierno americano ¿no? dicen joder es que hacemos muchos portales ¿no? y nos curramos los portales muchísimo, gastamos un montón de dinero pero es que la gente no los usa ¿vale? nuestra impresión que tenemos es que siguen buscando la información en cualquier sitio menos en los portales no sabemos si es porque no conocen los portales, no sabemos si es porque no encuentran información dentro de los portales no sabemos si es que no la estamos enseñando bien ¿vale? y muchas veces pasaba esto que veis aquí o sea, decían que la gente que trataba el portal era un porcentaje muy bajo bueno, de los usuarios potenciales al que iban al organismo al cargo de ese información o servicio aún menos porque la gente en general no sabe de quién depende ese servicio que está buscando esa información ni tiene interés en conocer la estructura orgánica de la administración pública se iban a un buscador, a un google, a un yahoo, a lo que fuera teclaban lo que fuera en general los enlaces mejores posicionados eran de sitios que no eran de la administración es una cosa que generalmente sigue pasando a día de hoy se informaban allí este caso por ejemplo era bastante polémico ahí porque generalmente se iban a la wikipedia para informarse de temas por ejemplo de salud ¿vale? y se quedaban contentos con la información que ya se iban a la wikipedia, obtenían información sobre una determinada enfermedad por ejemplo de una determinada alerta sanitaria que existía en el país en ese momento y se iban a su casa muy tranquilos, informados y contentos ¿no? y la rabia era que a lo mejor el gobierno se había gastado una cantidad importante de dinero en crear un portal específico pues imaginaros cuando pasó el caso por ejemplo de la ripa aviar aquí en España paralelizando un poco se había gastado un dinero en crear un portal específico para digamos disminuir esa alerta ¿no? y informar bien a la ciudadanía y la gente realmente pues no lo estaba usando, se estaba informando a muchos lados había algo que no funcionaba bien ¿vale? no sé si conocéis este caso pero hace no mucho tiempo en el ayuntamiento de Birmingham en el Reino Unido una comunidad de personas se cansó de que esto fuera así y dijeron mira ¿sabes qué? que como no acabas de hacer el portal como debes hacerlo y no me escuchas me hago yo bien ¿vale? entonces esto que veis aquí no es el portal del ayuntamiento de Birmingham es un portal realizado por un grupo de personas, una asociación de Birmingham ciudadanos que se cansaron de esperar e hicieron el portal que ellos querrían que el ayuntamiento pusiera a su disposición ya veis que es muy sencillo, no tiene grandes cosas y lo han ido incrementando a lo largo del tiempo es un portal que en su día, ahora no le he perdido un poquito la pista tenía muchísimas más visitas y mucho más uso que el portal oficial sin coste ninguno para el ayuntamiento ¿vale? porque esto se hacía con trabajo de voluntario entonces, son cosas que hemos ido viendo que han cambiado un poquito la manera de funcionar otra cosa es que es un proyecto que le tengo mucho cariño porque lo viví desde su gestación allá por 2006 o 2007 no sé si lo conocéis, es un proyecto que se llama Commons hay un sitio, supongo que lo conoceréis casi todos, que se llama Flickr que es un sitio de publicación de fotos donde la biblioteca del congreso, que era donde trabajaba uno de mis colegas que llegaba de grupo conmigo, el americano hizo un convenio con ellos para publicar fotos de sus archivos fotográficos fotos que no tienen ningún tipo de derechos de autor ni restricciones de uso ¿vale? ¿por qué se hizo así? porque se analizó como la gente estaba buscando la información en internet y se descubrió que realmente no iban a los sitios de la biblioteca del congreso sino que se informaban en otras partes como os decía entonces al final lo que hicieron fue, vamos a ver, nuestros usuarios ¿dónde están? ¿qué están? ¿en Flickr, en Picasa, en lo que sea? pues vamos a ponerles la información donde ellos realmente la están buscando y vamos a ver qué pasa esto fue un piloto al principio ¿vale? entonces empezaron a subir fotos de forma totalmente manual no os penséis que es nada sofisticado ni nada de eso ¿no? una persona que se dedicaba unas horas al día empezó a subir fotos a Flickr de las bases de datos de las bases fotográficas perdón, de la biblioteca del congreso esta que veis aquí es del año 27 o por ahí, si no recuerdo mal hay miles de fotos ¿vale? que podéis buscar en el proyecto la gracia de este proyecto es que se empezó a recibir un feedback que nadie se esperaba ¿vale? por ejemplo, los ciudadanos empezaron a reportar errores en la catalogación de las fotos ¿vale? errores en la catalogación de las fechas, errores en la identificación de los personajes la biblioteca empezó a recibir información, vía Flickr, de cómo la gente buscaba las fotos porque la gente buscaba por determinada palabra clave ¿vale? determinada, determinado tipo de foto para encontrar lo que a lo mejor la biblioteca no lo había pensado antes en plan de cómo van a buscar esta foto por esta palabra ¿vale? y pudieron empezar a optimizar un poquito la manera en la que se catalogaban y se ponían a disposición del público ¿qué es lo que pasaba? bueno, que ahora os contaré uno de los problemas que había ¿no? antes de eso, otra cosa que estamos viendo que supongo que, bueno, aquí además en mi encanto os voy a contar el social media y demás que ya conocéis muchos ¿no? esto es un ejemplo de Washington DC del año pasado donde se fue un paso más allá y además se ponen información y se pusieron los servicios esto es una aplicación de Facebook ¿vale? del Ayuntamiento de Washington que si no la conocéis tenéis los servicios básicos que ofrece el Ayuntamiento en el propio Facebook donde se pueden, por ejemplo, reportar problemas en la vía pública ¿vale? que ese es lo que tenéis aquí o sea, se ha ido un poco en esa línea lo que os iba a contar del caso antes ¿qué es lo que pasa a veces? bueno, a veces hay que estar preparados veréis, cuando se publicó esa foto, por ejemplo, este es uno de los muchos casos que se ha dado en Clicker empezó a haber un debate sobre si la foto estaba bien o no catalogada y aquí debajo, aunque no lo podéis leer desde ahí, hay una persona que dice no es exactamente lo que dice la foto, es otra cosa ¿vale? no es una multitud que se formó de repente que es lo que dice la foto cuando llegó esta señora, sino que era una manifestación anunciada la señora iba a dar un discurso y ya estaba la gente allí preparada es más, he encontrado en el New York Times una foto de la misma época donde puedo demostrar que la señora en la foto anterior va en un coche diferente al que va en la foto del New York Times que en la foto anterior van el asiento de atrás y en esta foto van el asiento de adelante que la biblioteca del congreso dice que está hecha en no sé qué fecha y en New York Times en no sé qué otra ¿vale? entonces empieza a haber esta dinámica de comentarios muy útil por una parte, pero por otra parte compleja de resolver porque imaginaos, ponemos en el caso de la biblioteca del congreso es el archivo y fuente autorizada de información del gobierno federal americano para estas cosas entonces recibir este tipo de comentarios no es tan fácil de coger y ir a la base de datos y cambiarlo ¿vale? hay un montón de cosas que comprobar, hay un montón de cosas que hacer pero esto pasa y pasa en muchos casos, muchísimos este tipo de cosas mientras seguimos trabajando lo que vimos es que iba dando lugar a lo que se empezó a denominar el Open Government básicamente es un poco lo que veis ahí ¿no? de dejar un poco la sofisticación, hubo una carrera digamos en mi opinión, tal cual la de mi opinión una carrera hacia la sofisticación máxima de los servicios electrónicos en base a la famosa escala propuesta en su día por la Comisión Europea y se empezó a centrar la gente más en cómo lo hago mejor cómo ofrezco este servicio mejor pero sin tener ese feedback que os decía antes ¿no? desde que se popularizó por Obama en el 2009 toda esta parte de gobierno abierto, lo que se conoce como tal se ha empezado a hablar de otras cosas ¿no? lo habréis oído hablar varias veces de los principios del gobierno abierto de transparencia, participación y colaboración y cada vez vemos más iniciativas en esta línea ¿no? para mí, una de las razones por las que tenemos que trabajar en el motivo de la sesión de hoy, en los datos abiertos es porque es el hilar de todas las nuevas estrategias sobre dinámicas entre las relaciones de la sociedad civil y los gobiernos y las administraciones yo creo que, personalmente, que si queremos llegar a todo eso de la transparencia, la participación y la colaboración lo primero que necesitamos es una sociedad informada y que pueda opinar si a mí no me das la información ¿vale? pues yo no te puedo decir nada sobre ello ¿vale? esto que veis aquí intenta ilustrar un poco en qué trabajamos nosotros día a día y lo costoso que es nuestro trabajo en muchas ocasiones ¿vale? dentro de las administraciones públicas hay un montón de información sin explotar no os podéis imaginar, es descomunal hay muchos estudios que la cifran en muchísimos millones y miles de millones de euros ¿vale? el estudio quizás más famoso que hizo la Comisión Europea hace 5 o 6 años en Europa, lo cifra entre 26 y 40 mil millones de euros aproximadamente el valor del mercado que puede tener toda esa información que está ahí debajo sin explotar y luego, en la parte de fuera, donde veis las administraciones públicas casi ahí debía haber puesto la ciudadanía o las empresas o como lo queráis ver ¿no? la parte exterior hay una serie de capas para llegar hasta los datos muy complicadas de atravesar hay problemas tecnológicos, hay problemas legales hay problemas organizativos, hay problemas políticos hay un montón de cosas que vamos a ver a lo largo del día de hoy básicamente, de lo que se trata el Open Data es eso que veis ahí ¿vale? sí que os quiero hacer una salvedad, una diferenciación que no todo el mundo a lo mejor está al tanto de ella no es lo mismo hablar de Open Data que hablar de reutilización de la información del sector público que es el término digamos oficial y legal que existe en la legislación tanto a nivel europeo como a nivel nacional digamos que, para que veáis la diferencia tan sencilla Open Data aboga porque los formatos sean abiertos y la información sea gratuita ¿vale? libre de restricciones de acceso sin embargo la reutilización de la información pública admite que se pueden aplicar tasas para el acceso a la información o que los formatos no tienen por qué ser abiertos ¿vale? pues tiene determinadas diferencias perdón, se están intentando asimilar últimamente estos dos principios aunque no son lo mismo yo hace dos semanas estaba en un taller de la Comisión Europea en Bruselas donde lo que estamos intentando hacer es que confluyan ambas visiones pero dentro de un ámbito digamos bueno para todos es decir, no se puede coger y anular las tasas de todo porque entonces la comunidad que está detrás de digamos lo que se viene de más riesgo por la utilización de información pues no le va a gustar y viceversa ¿no? entonces estamos intentando que las misiones concluyan lo más posible pero bueno, no es siempre fácil pero para que veáis un poco la diferenciación a nivel legal, a nivel jurídico, esto pues tiene su respaldo ¿vale? existe una directiva europea, existe una ley nacional que la transpone la 37 barra 2007 existe un proyecto nacional que está liderado por el Ministerio de Industria concretamente la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Social Información la SETSI y en el proyecto, uno de los proyectos que yo trabajo que es el desarrollo del Catálogo Nacional de Información Pública que llevamos pues desde diciembre prácticamente trabajando en él con ese ministerio, con el Ministerio de Política Territorial y Información Pública estamos intentando que también tenga su aquel con el Esquema Nacional de Interoperabilidad creemos que hay muchas de las cosas que se hacen en Open Data luego lo vais a ver que facilitan enormemente la interoperabilidad y mejoran la eficacia y la eficiencia de la administración pública a veces tenemos líos con cosas que hablamos esto que veis aquí abajo, documento versus dato veréis que mucho de lo que se habla en la legislación habla de documento, 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 documento pero lo que interesa a la gente que trabaja en esta materia es más, el dato crudo, el dato atómico la mínima expresión si queréis la diferencia entre ambos se está difuminando en el sentido de que en las últimas reuniones que hemos tenido especialmente en este taller que os comentaba se ha dicho que se puede asimilar viendo la definición de documento, dato a documento la definición de documento es tan amplia que se podría deducir que también sirve para datos es una apreciación un poco más de detalle si queréis y luego la información afectada si os leéis la ley veréis que no toda la información es sustentable de ser reutilizada por supuesto nada que afecte a la privacidad personal ni a la confidencialidad pero luego hay un montón de otro tipo de información como información científica y otras que también están excluidas de la ley ¿Por qué se embarca la gente en este tipo de iniciativas? ahí tenéis una serie de objetivos de políticas públicas que se pretenden conseguir cuando la gente se embarca en iniciativas de datos abiertos las tres primeras como veis son las de Open Government tenemos la de inclusión es más fácil llegar con este tipo de información a más gente luego veremos por qué y cómo y luego casi la última es la de rendición de cuentas lo que estamos comentando antes de la charla esta es la más compleja de todas todo aquel dato, toda aquella información que pueda permitir que la sociedad haga rendir cuentas al gobierno mal asunto ¿vale? en todos nuestros proyectos problema problema seguro ¿vale? entonces estamos empezando con tópicos o con áreas de trabajo que no suelen ser si queréis problemáticas en ese sentido ¿vale? a nivel ni político ni organizativo ¿vale? hay que ir poco a poco con estas cosas en nuestra experiencia hemos conseguido reducción de costes en los proyectos que es lo que os decía mejora la interoperabilidad y consolida activos puedo poner un ejemplo muy sencillo que es que en un proyecto descubrimos que había seis bases de datos con la misma información duplicada y a la hora de publicarlo se publicó una única consolidada con lo cual cinco de ellas fueron totalmente descartadas y no hacía falta usarlas más ¿vale? y ni siquiera la propia administración involucrada en el proyecto sabía que tenía las seis bases de datos replicadas ¿vale? es lo típico que se va contratando por diferentes áreas se van montando aplicaciones encima de las bases de datos y luego no se sabe muy bien ¿vale? y luego en muchos casos es una cuestión de liderazgo ¿no? sobre todo el año pasado pues había un interés y en el 2009 muy importante por ponerse los primeros ¿no? yo quiero un proyecto de estos esto da tintes innovadores me interesa cuéntame de qué van en mi opinión y esto es lo que bueno, esto es lo más pequeño todo ahí abajo lo digo siempre para mí publicar los datos lo que se llama liberar los datos es un ejercicio para mí que debería ser obligatorio para los gobiernos ya que significa devolvérselos a sus verdaderos propietarios es decir si os fijáis al final el gobierno la administración hace de custodio de los datos ¿vale? pero los datos en realidad no son de ellos los datos es un es un deber yo creo devolvérselos a a quien son sus verdaderos propietarios o sea mi historia clínica por ejemplo es mío me lo custodia la administración ¿de acuerdo? yo quiero que lo custodie lógicamente cuando voy al médico quiero que tenga allí el historial y lo pueda acceder imaginaros a nivel de de ya datos que no afecten a la privacidad ¿no? datos más generales estadísticos geoinformación medioambientales ¿vale? sé que muchos de vosotros estáis involucrados en ese ámbito ¿por qué se liberaron datos en GECAT? y avance un poquito de lo que voy a contar al final ¿vale? pues esto está sacado de de la página de Edades Overtes ¿vale? y algunos lo conoceréis pero he resaltado gobernanza abierta transparencia participación servicio eficiencia ¿vale? ordenación interna de los sistemas de información fomentar la interoperabilidad ¿vale? o sea esto es una cosa que como os digo estamos viendo en cada proyecto y en todos los proyectos se está repitiendo ¿vale? hemos hecho dos estudios de viabilidad de inicio de proyectos con la web foundation en Ghana y en Chile e incluso en esos países digamos que lo que el feedback que recibimos ¿vale? de empezar un proyecto son las mismas razones más o menos bueno, ahí se añade una que aquí nunca sale que es minimizar la corrupción ¿vale? importante bueno ya os doy bastante la lata y ahora voy a cambiar el ritmo y os voy a enseñar un montón de ejemplos porque esto todo de texto es un poco aburrido ¿vale? os voy a enseñar un montón de ejemplos de esto para qué vale ¿no? que os lo estáis preguntando algunos bueno aplicación australiana os voy a enseñar un montón la mayoría y os lo voy a ir diciendo no están hechas por las administraciones públicas están hechas por terceras partes sin coste para la administración ¿vale? de forma si queréis voluntaria de hecho son todas gratuitas Australia ¿dónde puedo vivir? o ¿dónde quiero vivir? tengo unos determinados ingresos al mes me puedo permitir pagar un determinado nivel de recibo hipotecario al mes tengo niños quiero que tenga un colegio o cerquita de casa no quiero tardar mucho en llegar al trabajo ¿vale? quiero que de aquí al trabajo pues a lo mejor no esté más allá de 30 minutos en transporte público me gusta que sea un barrio seguro ¿vale? y que tenga cerca pues servicios públicos como puede ser no solo la escuela sino a lo mejor pues comisarías de policía estaciones de bomberos este tipo de cosas ¿no? en esta aplicación con todo este tipo de variables que son todas modulables una persona puede ir poniendo sus restricciones y sus parámetros y al final el mapa lo que le va a devolver es una cosa muy rara que ahí no la vais a poder bien pero cuando la experimentéis en la web veréis que es muy bonita visualmente donde va diciéndote en base a esos parámetros te da un punto central ¿vale? como si lo hubierais no es bueno el paralelismo pero imaginaos el epicentro de un terremoto ¿vale? y luego te va diciendo alrededor donde se sitúan todos esos servicios que tú has exigido como mínimos ¿vale? entonces tú puedes ver más o menos en qué zona puedes vivir te dice las desviaciones te dice bueno aquí podrías vivir se cumpliría el 80% de lo que tú quieres pero tendrías que pagar un poquito más hipoteca o el colegio te quedaría 10 minutos más lejos de lo que quieres ¿vale? aplicación hecha por terceros gracias a la liberación de todos esos datos públicos que comenté antes acá me voy a saltar porque es igual que el anterior París el metro de París libera todas las esto tenéis una vez más aquí en Cataluña que la vi presentada hace no mucho o al menos en Barcelona París libera todas las información sobre las líneas de metro estaciones de metro etcétera alguien viene y hace una aplicación de esta cerralidad aumentada para los móviles donde tú te sitúas en un punto y con la cámara de móvil vas enfocando un poquito a lo que tienes alrededor y te vas saltando dónde están las paradas más próximas cuáles son los metros que van a pasar por esas paradas y cuánto cuánta distancia tienes a esas paradas en la última versión también te pone cuántos minutos quedan para que llegue el metro a esas paradas para ver si te da tiempo a andar hasta ahí o no ¿vale? para que os hagáis una idea Madrid esta igual la conocéis algunos tiene un cierto tiempo datos medioambientales sobre producción en la ciudad cada esto viene de un montón que luego hablaremos de esto de un montón de hojas este con números y números y números que nadie sabe interpretar de bueno sí que hay quien sabe interpretarlos que pues son difíciles de interpretar que vienen de la recogida de datos de las estaciones medioambientales situadas por toda la ciudad ¿qué pasa? que alguien coge hace una aplicación donde esos números se convierten en mallas que veis aquí y cada malla por cada diferente este estrato que veis ahí es una partícula diferente de las recogidas por las estaciones medioambientales y según van subiendo o bajando es mayor o menor polución ¿vale? y ahí podéis ir viendo como va subiendo o bajando la polución en determinadas zonas porque está por debajo ese mapa de la ciudad de Madrid ¿vale? y como hay partículas que en determinadas zonas se llama niveles rojos otras que no etcétera visualmente es muy potente la aplicación es bastante incluso compleja de manejar ¿vale? pero da un nivel de información muy extenso Estados Unidos esta sí está hecha por el gobierno gasto público sobre tecnología transparencia total ¿vale? ¿qué proyectos llevamos a cabo? ¿cuánto cuestan? ¿quién los dirige? ¿si van bien en plazo o no van en plazo? allí que son cuidados a estos sale hasta la cara del tío responsable ¿vale? para que quien no le guste le dé ¿no? por email le pueden mandar un correo electrónico etcétera ¿vale? pinchando incluso en su nombre si no recuerdo mal sale su página de perfil donde le podéis mandar un informe y le dé allí todo tipo de opiniones etcétera ¿vale? como veis este está bastante contento con el proyecto ¿cómo va? le dan 7,5 dice que en plazo va perfecto la evaluación es un 4,5 sobre 5 pues está encantado con el proyecto que tiene con Lockheed Martin está feliz ¿no? proyecto de 49,7 millones de dólares me alegro por ello ¿vale? este gasto bueno habréis visto últimamente que en Estados Unidos ha caído en picado ¿no? que se han reducido los los presupuestos este tipo de cosas recientemente Bahía de San Francisco flujos de transporte proyecto colaborativo entre una tercera empresa y el ayuntamiento la pregunta ¿cuáles son las rutas más habituales que hacen los ciudadanos y no utilizan el transporte público para ellas? vamos a poner una serie de GPS en los taxis y vamos a ver cómo se repiten los recorridos a lo largo del día y a lo largo de la semana para ver dónde están las rutas calientes si lo queréis ver así y dónde puedo incidir con transporte público que veo que hay una ruta caliente de taxis a determinada hora entre dos puntos de la ciudad voy a poner una línea de autobús que pueda suplir ese taxi o voy a poner una línea de autobús con una frecuencia mayor para que más gente lo pueda coger ¿vale? ahí vais viendo cómo se van mapeando un poquito las rutas de la ciudad Reino Unido este se presentó esto no sale yo dejadme ver que creo que es bastante un vídeo no Reino Unido esta se presentó en septiembre si no recuerdo mal de 2009 cuando se presentó el sitio de Open Data del Reino Unido ¿cuánto invierto en I más D? y ¿cuántas patentes se producen en base a mi inversión en I más D? eso que veis ahí y tiene una línea temporal incluso con previsión a futuro en cuatro o cinco grandes áreas en RFID en semiconductores y en otras cosas se puede ver la evolución de la inversión del gobierno por áreas y también por zonas territoriales se puede ver en este territorio como unidad autónoma he dado unas subvenciones en no sé cuánto dinero para la investigación en semiconductores pero el retorno que he tenido de patentes ha sido bajo o alto ¿vale? lo que veis aquí abajo a la derecha en esta zona de aquí es las barras que suben y bajan es el nivel de la inversión y la especie de tarjetitas que no sé si se llega a ver bien es el número de patentes ¿vale? se ve que hay algunos sitios donde hay una inversión alta con una producción de patentes baja y viceversa ¿vale? esto es una aplicación que hicimos desde CCTIC para la ciudad de Zaragoza donde lo que podéis hacer en base a un montón de datos abiertos es planificar rutas turísticas ¿vale? entonces cuando vayáis de visita a Zaragoza yo la suelo usar cuando vamos ahí a los proyectos es seleccionáis si vais para trabajar si vais de turismo vais a un congreso lo que sea si vais con acompañantes si lleváis niños si hay alguna persona discapacitada en el grupo lo que queráis si os gusta más visitar monumentos ir a conciertos lo que sea un poco dais vuestras preferencias esta es la versión sencilla hay una escomunal donde podéis escoger lo que queráis en que hotel estáis un montón de cosas en base a eso produce un mapa con la ruta de la visita de todo el día incluso al minuto ¿vale? hace análisis de cuánto tardas en la ruta por ejemplo incluso si vas con un niño pues a lo mejor van en carritos si son pequeños y tardas más porque tienes que ir tirando el carrito si hay una persona discapacitada en el grupo vas a tardar un poco más en hacer el recorrido ¿vale? los monumentos tienen un tiempo de visita medio que también se calcula etcétera, etcétera, etcétera es una aplicación bastante interesante que ver bueno es un avance de cosas que para que veáis de cosas muy variopintas con diferentes tipos de información diferentes tipos de utilidad que se hacen a nivel más global y doy un paso más atrás un paso atrás otra vez ¿vale? a nivel más de visión general ¿esto cómo está a nivel mundial? bueno como os decía empezó en Estados Unidos allá por mayo de 2009 y luego vino el Reino Unido dirigido por Tim Bernerski allá por septiembre cada vez hay más información de esto en los medios que en medios nacionales en medios internacionales se empieza a hablar mucho de esta materia nosotros en CTI mantenemos lo que se llama el mapa de open data mundial donde muy recientemente hace nada una semana hemos subido la iniciativa número 100 a nivel mundial para que veáis ahí ¿vale? si os fijáis está muy concentrado en Europa y en América ahora mismo en Estados Unidos ¿vale? Canadá tiene también varios proyectos a nivel sobre todo de gobierno local pero en el sur sobre todo pues hay muy poco en Asia hay muy poco ¿vale? esas zonas que están más en blanco es más parte de mi trabajo en la web foundation ¿no? de cómo hacer que haya más puntitos ahí y cómo conseguir que se desarrollen más iniciativas pero bueno esto si os lo enseño hace dos años hay cero ¿vale? y hace dos años y menos bueno hace dos años un mes hay cero hace dos años hay uno y hace igual hay dos ¿vale? porque hay uno preliminar a todo esto que es el de orientamiento de Washington que también se puede considerar como catálogo de estos y hace año y medio pues hay dos hay tres como mucho ¿vale? de hecho aquí en España pues nos empezó hasta abril de 2010 los primeros dos proyectos en los que nosotros tuvimos la ocasión de participar y desarrollar que fueron lanzados fueron Asturias y País Vasco y no mucho después pues el proyecto de Cataluña ¿vale? pero estamos hablando de hace muy poquito tiempo ¿cómo hacemos los proyectos? básicamente definimos una estrategia de gobierno a nivel interno y externo ahora os contaré con más detalle tenemos una metodología donde llevamos tres fases identificar la información susceptible de ser publicada publicarla ¿vale? y luego facilitar el consumo de esa información que sean aplicaciones y servicios ¿vale? ahora os explicaré con más detalle y luego hay una última fase voy a ir ahora por cada una con detalle donde hay que hacer dinamización ya veréis al final que lo diré ¿no? que una frase muy típica de un acuerdo de película que dice si lo construyes no vendrán ¿no? es decir da igual que lo pongas allí que la gente no los va a utilizar ¿vale? en general en nuestra experiencia a día de hoy no ocurre ¿vale? el número de aplicaciones en general es bajo hay que fomentar ¿vale? aquí en GenCat y bueno luego lo veremos ahora mismo hay un hay una iniciativa ¿vale? de la Fundación Puncar para que se realicen aplicaciones con datos abiertos de los que están disponibles en el territorio de Cataluña ¿no? luego veremos estas son las fases por las que atravesamos ¿vale? aquí os cuento ya todo el detalle esta es una ponencia de como burdamente dicho en pelota picada ¿no? de esto es un poco lo que realmente hacemos en los proyectos para que veáis que no me oculto nada y que el único interés que tenemos aquí es el que realmente se hagan cuantas más iniciativas estas mejor ¿vale? hacemos un estudio de oportunidad ¿vale? si es luego pasamos a una fase de viabilidad que es lo que os decía que hemos hecho en Chile-Gana y en otras iniciativas nacionales ¿vale? desarrollamos una estrategia un marco operativo técnico y de infraestructura y un marco de sostenibilidad no solo de fomento sino esto dentro de tres años va a seguir existiendo ¿no? ¿por qué y cómo? ¿cuánto me va a costar? porque esto no crees que es gratis ¿eh? o sea los datos ponen los públicos y abiertos y libres de derechos y tal está muy bien pero a la administración le cuesta un dinero ¿vale? lo interesante es ver si ese dinero tiene un retorno suficiente o no y yo ya os digo que a día de hoy que sí ¿vale? todavía hay muy pocos casos donde se puede demostrar que es así en la reutilización tradicional es mucho más fácil de demostrar pero en el Open Data todavía hay pocos casos pero en nuestra experiencia a día de hoy es que sí que hay un retorno ¿vale? pero no es a corto plazo también os lo digo todas esas fases que veis ahí vamos haciendo una serie de trabajos ¿no? que veis ahí establecemos unos requisitos pasamos por una serie de fases la idea es ver una serie de análisis sobre materias que pueden ser lo que os decía ¿no? os voy a poner ejemplos muy concretos ¿está en papel la información? pero si está solo en papel pues vamos mal publicarla en formatos reutilizables abiertos etcétera etcétera en la web ¿vale? hay un interés político o no por publicar esta información ¿vale? a veces es importante saber esto organizativamente es viable o no depende esta información de una única área depende de varias áreas hay que combinar datos de varias áreas para publicar esta información es fácil que se pongan de acuerdo es difícil jurídicamente es posible ¿vale? que esto también nos surge en muchas cosas básicamente se puede dividir en tres grandes etapas que veis ahí ¿vale? más o menos a ver nosotros todavía llevamos siete proyectos desarrollados bueno nueve contándolos de Ghana y Chile y tenemos cuatro en desarrollo a día de hoy entre ellos pues como os decía el catálogo nacional y todavía estamos aprendiendo ya llevamos metido en esto la unidad de Open Data FTIX que se creó hace dos años y medio aprox ¿vale? y todavía estamos aprendiendo y somos probablemente el instituto que más proyectos iba a desarrollar con bastante diferencia y de momento esto es un poco difuso a veces se mueven los cuadritos por uno y por otro o se mete una fase nueva o se quita en la etapa uno de un poco oportunidad viabilidad y demás es donde hemos hecho lo de Chile y Ghana estamos trabajando probablemente pronto en hacer un país es el Caribe ¿vale? y probablemente en Asia también pero es donde vemos un poquito si es viable o no en base a una determinada serie de variables que os comentaba antes ¿no? en una etapa dos más o menos podemos decir que están la mayoría de los proyectos ¿vale? Estudios de Blasco, Cataluña hemos hecho Zaragoza el Ayuntamiento de Gijón ¿vale? están ahí existe el sitio se ha puesto empieza a haber cierta reutilización el número de catálogos perdón el número de conjuntos de información va creciendo ¿vale? y luego ya en una fase ya más avanzada están pues prácticamente solo diría Australia casi que no casi más Reino Unido y Estados Unidos donde tienen una comunidad impresionante por detrás no solo dentro sino también fuera del gobierno el número de aplicaciones pues crece mucho ahora vamos a ver algún ejemplo ¿vale? más y están ya pasando a la fase de sostenibilidad como os decía Estados Unidos está sufriendo problemas presupuestarios lo cual está afectando a los proyectos de forma seria a día de hoy se ha reducido notablemente su presupuesto y es una mala noticia ya que todavía pues estamos intentando demostrar que esto es sostenible es bueno y demás en el tiempo y que el líder pues un pequeño paso atrás pues no ayuda mucho ¿no? pero bueno ya sabéis que ahí hay unas guerras entre repúblicas y repúblicas que están afectando mucho a este tema ¿qué analizamos? bueno no os voy a entrar en mucho detalle pero está todo aquí ¿vale? estas son las cosas que analizamos en los estudios de oportunidad o viabilidad para que veáis que no nos quedamos cortos ¿no? desde estabilidad macroeconómica hasta si existe concienciación y soporte sobre acceso público y acceso abierto ¿vale? si existen leyes de transparencia que pueden ayudar a la publicación de información y hasta dónde ¿cómo está el nivel de corrupción en los países ¿no? en este caso yo os contaba por ejemplo en Chile y en otros ¿no? en el contexto de infraestructuras pues lo que os decía si la información está en papel por ejemplo pues no la voy a poder publicar de forma fácil pues imaginaos que no está en papel pero está en un DVD pues me va a ser a lo mejor complicado si no tengo infraestructura adecuada para llevar la información de ese DVD a la web que la gente lo pueda acceder ¿vale? básicamente a la hora de publicarlo hay dos caminos o dos grandes estrategias que ahora os detallaré ¿no? por un lado está cojo lo que tengo en el DVD y lo pongo en la web y tal cual que es lo que hizo Estados Unidos al principio de su iniciativa que es lo que llamó millas de estrellas a la web ¿vale? al final se utiliza la web como un servidor de archivos es que da igual que lo ponga allí que os lo pase en un USB o que os lo pase en un DVD y hay otra opción que es la línea que se sigue también en Cataluña que es ir hacia la excedencia tecnológica pero no por razones de tecnología sino por razones de optimización del uso de la web mejora de la interoperabilidad y facilitación de la reutilización que veremos ahora por qué ¿vale? esto muchos lo conoceréis ¿vale? hace no mucho tiempo ahora en torno a un año en una ponencia que hizo en Estados Unidos en una gran conferencia en Washington Team expuso una escala sobre la excelencia tecnológica de la publicación de datos que veis aquí ¿vale? de unas 5 estrellas desde tirar las cosas a la web como os decía cojo lo que tengo como el DVD lo tiro a la web y se acabó hasta llegar a lo último que se llama Linked Data que hablaremos ahora de lo que es ¿vale? la mayoría de las iniciativas a día de hoy se están quedando entre las dos y las tres estrellas que veis ahí colgar Excel a veces en vez de Excel es un formato abierto pero es muy raro ver cosas que lleguen más allá muy muy raro y los casos que hay son muy pocos incluso en Estados Unidos y en el Reino Unido por suerte incluso tenemos casos en Cataluña ¿vale? se está yendo hacia allí como os decía ¿vale? esto me va a resaltar esto es lo que significa colgar Excel a la web ¿vale? esto es un ejemplo del sitio americano cuando salió la luz ¿vale? de lo que podíais encontrar yo no se si tiene utilidad para vosotros hay cosas que se pueden los que llegueis a verlo se pueden determinar que hay cosas que parecen fechas allá a la derecha en formato mes día año ¿vale? yo no se lo que es 180.408 ni 1.05 ni 4.475 bueno imposible ¿vale? no tiene ni encabezados ni nombres de las columnas ni de las pilas ni nada ¿vale? la manera en la que se obtiene un conjunto de estos es lo que veis aquí lo tengo que buscar se daban en Zips y se siguen dando en Zips ¿vale? en fichores comprimidos lo tengo que bajar lo descomprimo no se lo que significa porque ya veis que no hay nombres de filas ni de columnas ¿vale? no tengo ningún modelo de datos trabajo en local creo una aplicación con esta este y luego pues lo tengo que duplicar de alguna manera porque como no lo puedo acceder en otro sitio porque está en un Zip pues de alguna manera tendré que acceder si quiero que mi por ejemplo aplicación se vaya actualizando con esa Excel o que sea más dinámica ¿vale? esto no lo salto ¿vale? hay cosas que hemos ido trabajando para que esto mejore ¿vale? hay dos proyectos en el Reino Unido que fueron pioneros el de la London Gazette que es el equivalente al Boletín Oficial del Estado y el de la oferta de empleo público pues el que está detrás el Civil Service donde se empezaron a utilizar metadatos incrustados dentro de las páginas web de forma que cuando accedía una máquina en una persona en vez de ver la página esto es un ejemplo aunque no lo veáis bien no tiene importancia la parte de arriba sería la página web que ve una persona de una oferta de empleo público del gobierno del Reino Unido y la parte de abajo que es un rollo ahí de letras y tal que tienen una pinta como de XML es lo que vería una aplicación cuando accede a esa misma página ¿vale? se empezaron a incrustar esta serie de pequeños datos que decían esto es una oferta de empleo pública el salario máximo es tanto dinero el término los términos del contrato es un contrato indefinido te puedes presentar mandar tu currículum hasta no sé qué fecha etcétera ¿vale? empezaba a ayudar un poco a las aplicaciones a interpretar este tipo de cosas si no entendéis muy bien de qué va esto una muy pequeña lección sin entrar en detalles técnicos sobre cómo funciona la web ¿vale? a ver tres cosas muy simples es un mecanismo de direcciones el HTTP dos puntos barra barra como el que dais de Mac que tenéis aquí abajo yo lo llamo no sé qué cosa ¿vale? llamadlo como veáis ¿vale? lo picáis ahí en el navegador dais al intro y al final lo que ocurre es que se manda una petición a un servidor remoto de una información se devuelve una respuesta y se enseña algo en el dispositivo con el que accedáis ¿vale? la idea de ese mecanismo y llevamos trabajando en esto ya muchos años es que sea independiente del tipo de acceso que se haga es decir si yo accedo a esa cosa con un ordenador me devolverá pues una página web a lo mejor si accedo con un móvil me devolverá una página web a lo mejor determinada para móviles formateada diferente o lo que sea si accedo con un teléfono y hablo ¿vale? me puede devolver y existe tecnología para hacerlo una respuesta de voz y si accedo con una aplicación a lo mejor me devuelve un xml o un formato que sea más fácil de utilizar en aplicaciones pero siempre accedo a la misma cosa ¿vale? en la web esas cosas se relacionan es decir cuando enlazáis páginas esto es lo mismo ¿no? o sea cuando cogéis y en una página hay un enlace a otra página imaginaros a un nivel más atómico ¿vale? a nivel de dato o a nivel de como queráis ver ¿no? de cosa que llamo yo ¿no? las cosas se enlazan unas con otras es lo mismo que enlazar páginas pero en este caso es enlazar cosas más atómicas ¿vale? y esto es lo que se llama datos enlazados o link data ¿vale? que tiene unos principios que no os voy a detallar ahora pero que se trata de eso de llegar a un nivel más atómico en el enlace de las cosas ¿qué permite esto? pues que yo pueda enlazar o comparar si queréis verlo así una oferta de empleo público imaginaros de Cataluña con una oferta de empleo público en Madrid o una oferta de empleo público en Cantabria o en el País Vasco o en Andalucía ¿vale? puede haber por ejemplo si los periodos están abiertos en todas esas comunidades y yo puedo mandar el currículum puedo comparar salarialmente puedo comparar los requisitos para ver cuáles cumplo una serie de cosas ¿vale? cuando utilizamos esta tecnología el chorizón este aquí de números y cosas y letras y todo estos rollos ¿vale? de lo que se trata es de ir identificando cada uno de ellos con aquello a lo que representan en este caso veis que es un curso por ejemplo este es un identificador de un curso ¿vale? esto es un ejemplo más o menos modificado que viene del proyecto que hicimos en Asturias esto al final se le da una dirección web ¿vale? se le dice que eso es bla 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 lo que sea no tiene mucha importancia ahora ¿vale? y al final cuando yo accedo a esa dirección web y aquí es como funciona el proyecto si yo accedo la parte de abajo que veis en un navegador obtengo una ficha de ese curso si accedo por la parte de arriba con una aplicación a esa misma dirección web obtengo unos datos ¿vale? que representan ese curso y que yo puedo utilizar en mi aplicación ¿vale? total que haciéndolo con esta técnica usando esa dirección tengo los datos del curso tengo la representación del curso tengo el modelo de datos que van bebido y tengo la licencia de uso de esos datos que también van bebido ¿vale? no voy a entrar en muchos detalles porque técnicamente es un poco complicado si luego queréis lo vemos lo que sí os voy a poner es un ejemplo de un proyecto que hicimos en Asturias también sobre la oferta formativa ¿vale? que va de esto de los cursos esto es como era antes se accede a los cursos de formación cursos para desempleados y sale una lista ¿vale? denominación pintor hora 620 inicio 9 del 6 del 2010 tipo tal ¿vale? esto es lo que había antes para que os hagáis una idea cuando identificamos bien todas esas tablas que estaban subyacentes y las usamos con esta tecnología se convirtió en esta que es un poco diferente ¿vale? esto es lo que se llama un buscador facetado que permite filtros por determinadas cosas tiene tres tipos de controles un mapa donde podéis ver todos los cursos donde se imparten un control en el medio que podéis ver una línea temporal de cuando empieza y acaba cada curso y la típica tabla abajo ¿vale? que simula la anterior para que no esté acostumbrado a ello y no se pierda si yo voy seleccionando a la izquierda y filtrando por áreas formativas localidades o centros donde se imparten si veis todos los filtros de forma dinámica casi instantánea van enseñándome los cursos que cumplen con esa personalización que estoy haciendo yo de la vista si yo tecleo pues tipo un poco en el google que vais tecleando y va autocompletando va autocompletando también los cursos que encuentra en la base de datos y los va enseñando y ahí arriba tenemos un botón donde quien quiera pincha y se descarga todos los datos de todos los cursos para hacer lo que quiera ¿vale? si accediera a una aplicación y no a un usuario normal digamos como ordenador vería directamente los datos en formato un poco crudo en formato tipo xml si lo queréis ver así ¿vale? bueno un pequeño cambio de lo que había es un ejemplo de cosas que se pueden hacer ¿vale? problema importante que nos vamos encontrando es que existen todavía pocos vocabularios consensuados para estas cosas nosotros hemos tenido que modelar la oferta formativa de Asturias y nos gustaría no haber tenido que hacerlo nos hubiera gustado que existiera un vocabulario de ofertas formativas y usarlo y ya está ¿vale? pero a nivel de estandarización todavía se está trabajando mucho en estas materias hay cosas pues lo que os podéis imaginar es más típico de contactos calendarios ubicaciones y demás que está bastante estandarizado otras no tanto ¿no? hay que convenir más los vocabularios ¿vale? al final las dos aproximaciones yo las represento siempre así ¿vale? en la parte lo que se viene a llamar open data open government data la parte de arriba la parte sencilla de tiro a la web la representación exposición publicación de los datos es barata ¿vale? o sea yo cojo lo que tengo y lo pongo allí la reutilización es cara ¿vale? porque hay que interpretar lo que hay allí los formatos no siempre son adecuados a lo mejor los tengo que convertir y muchas veces es más fuerza bruta que otra cosa ¿vale? en la parte de abajo llegando a la ascendencia tecnológica la inversión de representar exponer, publicar como lo queráis llamar es cara ¿vale? no os puede engañar lleva tiempo y lleva dinero y recursos ¿vale? pero se minimiza el coste del consumo y la reutilización es decir a la gente de fuera se les facilita mucho y por ende a la gente interna de otros departamentos que es donde más estamos trabajando ahora por ejemplo ese proyecto que os comentaba que en 6 bases de datos se quedó en una ahora todo el mundo está encantado porque todo el mundo usa una ¿vale? se han minimizado costes al final por hacerlo así ¿vale? pero no os pueden engañar esto es como es ¿vale? y yo siempre digo y bueno esto un amigo muto de Jordi mío Alberto Fribe Zárate que es el director general del País Vasco que nos encargó el proyecto siempre dice que le gusta mucho que lo diga que es ¿cuál es la recomendación? ¿no? ¿qué tengo que hacer? pues la recomendación es empieza por arriba y gradualmente 20 hacia abajo ¿vale? no hay por qué hacerlo digamos desde el principio como está abajo ni siquiera los grandes sitios para que os hagáis una idea Reino Unido puede tener ahora mismo publicado del orden de 6.000 quizás aproximadamente en 5 estrellas no creo que haya más allá de 20 o una cosa así ¿vale? ¿son importantes los que hay? sí son muy importantes ¿son grandes? son grandes pero no creo que haya más allá del orden de 20 ¿vale? por ejemplo transporte educación hay grandes datasets publicados en 5 estrellas pero no hay muchos a día de hoy porque realmente pues es costoso ¿vale? ¿quién se acuerda de esta película? a ver ayudadme un poco Regreso al futuro 1984 yo todavía soy no soy tan mayor ¿eh? todos todos ¿se acordáis de la frase? al final de la película ¿y por qué la decías? ¿o no? ¿a nadie? estoy callado ¿o hablo yo todo? bueno contaré ahora la sabéis pero no lo decís a ver la explicación de por qué hay que llegar a las 5 estrellas si ya con las 2 o las 3 la gente haciendo aplicaciones igual de todas las que os enseñé al principio están todas estas con 2 y 3 estrellas veréis en la película y seguro que os acordáis ¿no? había un aparato que iba dentro del coche que era este a ver quién se acuerda cómo se llamaba esto de aquí que tenía un nombre muy simpático condensador de flujo condensador de flujo ¿os acordáis con qué funcionaba? basura 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 ¿no? ¿con qué funcionaba al principio? con plutonio ¿vale? ¿os acordáis que inyectaba la barrita aquella de plutonio? porque necesitaba que el coche pegara un petazo descomunal para salir para el futuro ¿no? pero el tío se va al futuro y luego vuelve al futuro y como bien decían por aquí se trae puesto encima del combustible un chisme que se llama Mr. Fusion ¿vale? entonces se inyecta ahí el Mr. Fusion y cuando viene con el Mr. Fusion coge y se pone a tirarle basura encima ¿no? los otros dos pues flipando ¿no? en plan de vegarlo pues si necesitamos plutonio ahora le echas aquí basura de la calle ¿no? esto es un poco parecido ¿vale? si lo queréis ver así ¿basta con llegar a las 3 estrellas unos costosos, etcétera, etcétera? sí, basta ¿vale? pero si si yo invierto ¿vale? que es el si queréis el caso paralelismo que quiero llegar al final el retorno es muy bueno es decir el tío sí ¿vale? de costumbre mete el plutonio si os acordáis se lo mancaba unos terroristas libios que luego lo intentaban matar ¿vale? iban una furgoneta ahí con el bazote todo el que he tirado ¿vale? pero al final consigue una innovación tecnológica ¿vale? en este caso porque eso fue al futuro ¿vale? que le permite reducir los costes pues drásticamente ¿no? de echarle ahí un poco de cerveza podre y se acabó ¿no? esto va un poco en esa línea ¿vale? es decir hay que invertir en ir a las 5 estrellas sí podéis ir a casos más simples ¿no? porque si tenemos una carretera de aquí a allí hay que hacer una autopista ahora que lo habéis tenido no hace demasiado ¿no? el AVE porque hay que hacer el AVE este tipo de cosas ¿por qué se invierte en estas cosas? por algunas razones ¿no? en este caso es porque si yo voy ese paso más allá aparte de ser una obligación como administración de dar un servicio lo mejor posible y así se ha hecho hasta ahora como os decía al principio con la sofisticación de servicios también debo intentar dar el mejor servicio posible en esta materia ¿no? al final paga nuestra experiencia a día de hoy es que sí hay muy pocos casos es costoso ya os lo dije que no pueden dañar pero al final tiene un retorno interesante ¿vale? ahí está un asalto ahhh 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 así que vamos a ir aportando a ver me voy a asaltar un montón de cosas ¿vale? ya os digo que el juego de diapositivas tiene un montón de ejemplos que podéis ver luego por la web y que os podéis entretener pero quiero dejar tiempo para que tengáis preguntas y para que podamos hablar un poco más concreto del proyecto de catalogo mira esta es otra aplicación que hicimos por ejemplo donde se puede demostrar la potencia de Linked Data y lo que se viene a llamar la web 3.0 es una aplicación que enseña la calidad de las aguas y de la arena en las playas de Asturias ¿vale? en una zona que está en la parte de llanes si veis que enseño tantos proyectos de Asturias es porque como CETIC está ahí tenemos una relación muy cordial con el gobierno nos dejan hacer de todo ¿vale? nos dejan experimentar por ahora ¿vale? entonces ahí tenéis cosas que vienen de Flickr como las fotos de las playas cosas que vienen de Google como los mapas cosas que vienen de una base de datos del Ministerio de Medio Ambiente que se llama Nayare como están estos datos sobre calidad que están en tablas y como hemos hecho lo que se denomina un Mass App de datos ¿vale? para mostrar este tipo de visualizaciones mucho más útiles ¿vale? que en una tabla con datos como como veíamos al final ¿vale? esto siempre lo pongo ¿vale? esto es una realidad como un templo y lo hemos visto ya en tantos congresos que ya me aburro y no es una frase mía y os voy a poner un ejemplo no sé si conocéis este famoso vídeo de OpenStreetMap los mapas de geoinformación abiertos donde cuando se produjo el terremoto de Haití como podéis ver en enero de 2010 esto son las iteraciones que hubo de actualización de los mapas por voluntarios con información geográfica de lo que era el mapa que había de Haití y el detalle que existía al detalle que ya veis en cuestión de 15 días se fue añadiendo cada flash que veis es una actualización de un voluntario poniendo una nueva ruta una nueva calle que fue recogiendo mediante aparatos de geoposición ¿vale? sin que nadie le instaga nada ¿vale? por su propia cuenta de riesgo esto es una de las cosas que más gracia me hizo últimamente que la habíamos presentada hace dos semanas en el país europeo se llama ClearSquare ¿conocéis 4Square? el servicio de check-ins pues esto es una mezcla entre los datos liberados por la policía del Reino Unido sobre incidencias de crímenes y el 4Square de forma que cuando yo hago un check-in en un sitio como el 4Square que lo tenéis aquí a la izquierda a la derecha me sale el mapa con los crímenes de la zona y te dice cuidado que estás entrando en un sitio donde hubo un asesinato la semana pasada o estás entrando en un parque donde a partir de las 10 de la noche que te pinchen es bastante probable ten cuidado o sea te dice de todo es alucinante como os digo no se debe subestimar las cosas que se pueden hacer con esto esto es trabajo de un voluntario en una universidad del Reino Unido un chaval de 22 años aquí a la izquierda tenéis de data.gov hace muy poquito se ha cumplido el primer aniversario y en su artículo sobre la celebración se acaban este gráfico que veis a la izquierda donde no solo resaltan que también el número de conjuntos de datos que pasó de 47 a 389.681 pueden parecer muchísimos hay muchas cosas casi muy replicadas o muy similares sino que se han desarrollado ya 236 aplicaciones por parte de los ciudadanos sin coste para el gobierno federal ¿vale? que lo han puesto en grande o sea es muy importante ver que el número de aplicaciones crece y crece esto que veis a la derecha bueno esto está también enlazado aunque no os puse aquí los enlaces si pincháis vais a ir a los enlaces es un proyecto muy interesante colaborativo entre terceros y el ayuntamiento de Boston donde en dispositivos telefónicos si no recuerdo mal Android se ha instalado una aplicación que cuando está encendido el GPS y lo llevas en el coche o en la bicicleta detectas y pasas por baches ¿vale? entonces tú vas andando por la ciudad con tu bici o con el coche y la aplicación del Android detectas y ¡pum! hubo una especie de bache esos datos se mandan a un punto central donde se recogen los recorridos y los supuestos baches y se comparan con doce miles de usuarios y mediante estadística y un algoritmo que tienen pueden detectar los que son baches y los que no esto que veis aquí si no estuvisteis nunca en Boston el Boston Common es el parque principal está en el centro de la ciudad es un parque tipo inglés bastante bonito y los alrededores del Boston Common aunque no se ve muy bien tienen una serie de puntos que veis que están más oscuros y menos oscuros donde se indican los sitios que realmente se han detectado con baches o no ¿vale? esta información llega directamente al ayuntamiento que en menos de 24 horas manda una cuadrilla para que reparen los baches ¿vale? es una colaboración si queréis público-privada que ahora están de moda ¿vale? y esto es del taller como quien dice ¿vale? del domingo el país eh resultados de las elecciones ya no sé si las habéis seguido aquí no os puse el dedo porque no os lo visteis autonómicas pero en Asturias asumo que estuvieron muy interesantes y siguen muy interesantes lo habréis visto por la tele ¿vale? hay una pelea ahí fuerte entre estos partidos el país te deja descargarte los datos que tienen en su web de muchas aplicaciones incluida esta en xml ¿vale? le dais al botón y os descargáis los datos en xml sin ningún problema y el país no es una administración pública ¿vale? los periódicos en general los medios están viendo en esto una nueva fuente de innovación etcétera ¿vale? que está cambiando mucho las dinámicas se está metiendo mucho en ahí ¿vale? lo que os decía por mucha excelencia que queráis poner mucho dinero que queráis poner hay que dinamizar el uso ¿vale? es muy muy importante a día de hoy estamos viendo que es extremadamente necesario ¿vale? a nivel nacional existe un concurso que es el segundo año que se celebra que se llama Abre Datos y a nivel internacional le hemos propuesto desde los grupos europeos esto que se llama Open Data Challenge que tenéis todavía bueno 12 creo que ahora son 11 es hasta fin de mes ¿vale? para presentar aplicaciones y se dan hasta 20.000 euros en premios ¿vale? dependiendo de la categoría de la aplicación que hagáis etcétera etcétera con una serie de datos que tenemos por ahí se pueden hasta enviar ideas no hace falta que sean aplicaciones completas ¿vale? bueno unos minutos para hablaros más en detalle y gracias aquí al Jordi que me ayudó con esta parte ¿vale? concretando ¿vale? la parte final de la ponencia ¿qué es lo que tenéis ahora mismo aquí y por donde se está yendo en Cataluña? ¿no? como veis existe una cierta cultura de reutilización ¿no? este señor aquí un gran impulsor de ella ¿vale? en junio 2007 se publica la primera obra con licencia Creative Commons ¿vale? esto es muy muy importante ¿vale? existe una normativa específica para este tipo de cosas e incluso el aviso legal tiene en cuenta este tipo de cosas ¿vale? esto es muy importante nosotros por ejemplo contamos con la ayuda de un experto jurídico en todos los proyectos en los que participamos ¿vale? es importante hacer estas cosas bien extremadamente importante esto no sé si lo visteis alguna vez Tim lo dijo en varias ocasiones y yo le apuntillé la frase como más ¿no? él dice para que tengan éxito las iniciativas de Open Data deben de suceder en la capa alta en la capa media y en la capa baja y eso se refiere siempre a los gobiernos ¿vale? yo siempre le complemento y en la capa externa ¿vale? es muy importante lo que os decía no solo que se queden ahí sino que los externos la gente que realmente está fuera del gobierno y de la administración tenga posibilidad de reutilizarlos y demuestren el valor que puede tener ¿vale? pero es muy importante el acuerdo de gobierno aquí en España y os hablo un poco de memoria solo se ha conseguido de todos los proyectos que hemos hecho Cataluña País Vasco y Gijón si no recuerdo mal ¿vale? es muy importante ¿vale? se creó el portal de edades o verdes que bueno supongo todos los que estáis aquí al menos habréis pinchado en él antes de venir lo habréis visto donde pues el número de catálogos perdón de edades es pues de momento no es muy grande no importa que no sea muy grande ¿vale? esto tiene como os decía tiene que ser gradual ¿vale? pero ya tiene un montón de áreas y un montón de conjuntos de datos realmente interesantes y útiles ¿no? esto os lo comentaba al principio la línea de ayudas de la Fundación Puncar está vigente hasta hasta el 1 de junio ¿vale? para realizar aplicaciones con algunos de los datos que tengáis ahí no recuerdo si incluye las otras administraciones catalanas todas y en la edad y en la edad y en la edad y en la edad y en Baleares ¿vale? le echáis un vistazo si tenéis interés como os digo tenéis el si queréis ganar un poco de dinerillo que en estos tiempos no viene mal tenéis el concurso europeo abierto el de el de la Fundación Puncat abierto y hay otro concurso pero no sé si podéis entrar en Navarra porque el de Navarra creo que también igual que el de Puncat está restringido al territorio si no recuerdo mal bueno, os podéis echar un vistazo también tiene unos miles de euros en premios ¿vale? bueno, data.gov la persona que yo tuve la suerte de que la invitara a la persona que lleva data.gov la semana pasada estuvimos en Bilbao con no sé si lo sabisteis con Timber Nextly y otras personas debatieron sobre esta materia y aproveché para felicitarla de que tuviera en cuenta pues las iniciativas que existen en España ¿vale? y que se empiezan a a reflejar en estos sitios ¿no? por fin y este es uno de los ejemplos de de cosas que pasan con la utilización y la petición de datos abiertos ¿no? que este lo estábamos comentando justo antes de la sala ¿no? aquí he visto a Pedro San Jordi cuando llega llega el día la celebración y demás y como los eh fotógrafos eh solicitaron si no recuerdo mal que todas las fotos que se hicieran y que sirvieran para celebrar el día se pusieran gratuitamente a disposición del público para que las pudiera reutilizar para cualquier uso que quisiera y aquí las tenéis eh podéis ir ahí además son preciosas eh esto es muy parecido a un proyecto que comentábamos antes de empezar Jordi y yo que hemos hecho muy recientemente liberando unas 2.500 2.600 fotos de turismo de Asturias donde podéis ver también todo gratuito pues va un poco en la línea de este ¿no? fotos que son realmente pueden ser muy útiles como recurso para un montón de cosas ¿no? y que es un vamos para mí es una una muy buena noticia ¿no? que que no solo se publiquen ya los datos sino que la gente que ellos mismos ¿no? los que producen digamos esa información ya estén pidiendo que que se publique ¿no? tenéis más casos aquí de publicación de Open Data ¿vale? Google tiene una iniciativa de Public Data que es donde van intentando es pequeñita por ahora pero bueno van intentando recopilar datos de estos que se van abriendo a lo largo y ancho del mundo y utilizarlos para hacer una serie de visualizaciones con un software que tienen el Instituto de Estadística de Cataluña pues eh tiene datos ahí que podéis ver ¿vale? aquí tenéis un ejemplo los podéis explorar los podéis descargar pues hacer un montón de cosas con ellos también ¿vale? sobre diferentes cosas como os contaba igual que aplicaciones que se han creado pues en todo el mundo pues como no iba a ser menos pues en Cataluña también ¿no? eh uno de los grandes conjuntos de datos que yo creo que se ha publicado en Cataluña es Equipaments ¿vale? de Dreamcast todos los equipamientos públicos eh miles de equipamientos que se han publicado pues siguiendo la la escala esta de las 5 estrellas en el casi máximo nivel de de sofisticación ¿no? de bondad tecnológica ¿no? información meteorológica para la Android eh tenéis que seguro que es muy conocida vamos está yo creo que estas primeras que voy a hablar la de rodaliz.info con toda la información de de cercanía ¿vale? y luego la aplicación del reportaje fotográfico que os comentaba antes ¿no? eh sobre la fiesta de de San Jordi en imágenes es decir empieza ya a ver ejemplos interesantes ¿no? de de cosas desarrolladas aquí eh esto no sé si me voy a hacer todo un poco rapidillo ¿vale? porque llevamos un poco mal de tiempo pero lo que os decía eh no hay no hay nada nuevo de todo lo que os contaba antes y es lógico en cierta medida porque también estuvimos involucrados en el proyecto de GenCAD y sigue pues las buenas mejores prácticas que nosotros intentamos transmitir en todos los proyectos ¿vale? se pretende pues un cambio de negocio como veis aumentación de la reutilización ¿vale? existe un modelo conceptual lógicamente existe un modelo tecnológico ¿vale? que está como os digo es gradual ¿vale? equipaments es un es un ejemplo digamos de a donde se quiere llegar está casi 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 en el grado máximo falta un pelín ¿eh? lo conseguirán muy muy en breve ¿vale? pero básicamente de lo que se trata es de pues cada vez eh voy a pasar esta un poco más rápido es más tecnológica ¿vale? de lo que se trata es cada vez publicar más datos y publicarlos mejor ¿vale? y más fáciles de reutilizar ¿eh? si lo queréis ver así a día de hoy pues en la escala de datos que os comentaba antes ¿vale? se encuentra por ahí ¿vale? y con visos de llegar muy prontito a la escala de las cinco estrellas ¿vale? existen servicios de consulta empieza a haber APIs empieza a haber servicios de web se está montando un Sparkle & Point ¿vale? que eso es una eso es un servicio que permite acceder a toda la base subyacente de toda la información y todo el conocimiento que tiene el Dades Obertes ¿vale? y la idea es que cada vez haya más y más organismos que se involucren en la iniciativa como sabéis pues no se puede llevar este tipo de cosas es muy difícil llevarlas todo desde una única dirección general porque los datos están repartidos por toda la administración entonces cuanta más gente se involucre en el proyecto y cuanta más gente libere los datos y facilite la liberación de los datos pues mucho mejor ¿vale? lo que se facilita desde Dades Obertes es una plataforma y una ayuda si queréis hasta a nivel técnico de cómo se puede hacer esto ¿vale? pero el objetivo pues los veis ahí ¿vale? más o menos los hemos comentado a lo largo de la charla ¿vale? tampoco quiero ocurriros mucho y además así dejamos un ratillo para preguntas ¿vale? bueno al final lo que os decía y por resumir ¿vale? esta cultura de más o menos reutilización lleva tiene muchos años lo que se ha venido a llamar últimamente Open Data tiene menos es una cosa que podríamos cifrar en dos años y medio tres máximo ¿vale? eh nosotros que tenemos la suerte de llevar muchos proyectos como os decía estamos todavía aprendiendo lo que yo os quería transmitir hoy por una parte es una visión general de lo que está ocurriendo la utilidad que esto puede tener con ejemplos pues los ejemplos que os he puesto vienen de un montón de pues desde España bueno ya habéis visto Cataluña, España, País Vasco Australia, Reino Unido, Estados Unidos un montón de ejemplos hay decenas, cientos casi ya de aplicaciones ¿vale? que se pueden ver con con diversa utilidad y sobre diferentes tipos de tipologías de datos ¿no? entonces ahora de lo que se trata es que estamos más involucrados en esta materia es ver cómo estandarizamos un poco las buenas prácticas que más o menos como os decía no nos pueden hallar las que estamos aprendiendo con los proyectos porque es así estamos todos cada paso nuevo que damos es como que innovamos ¿no? porque nadie llegó hasta allí y ahora va a llegar el siguiente ¿no? nos procuramos coordinar mucho por ejemplo mi equipo se coordina mucho con el equipo de gobierno del Reino Unido de hecho incluso se cruzan a veces gente de un sitio a otro para poder un poco integrar las mismas buenas prácticas las llevamos a W3C que es un organismo de estandarización para que allí se publiquen y todo el mundo las pueda obtener de forma gratuita y utilizarlas y al final de lo que se trata es de un poco de los remarcos en la misma dirección en base a esta utilidad ¿no? espero que al menos os haya servido a los que no lo conocíais de conocer un poquito el contexto general y aunque sea más rápido así un poquito también el contexto específico en el que os podéis también involucrar si aún no lo estáis ¿vale? y ahora pues bueno os queda un ratillo por preguntas y os iré por aquí para contestar lo que os pueda y bueno muchas gracias a todos aplausos aplausos aplausos